Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente herramosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y el día de hoy vamos a hablar de la solicitud que ha hecho María Corina Machado. Recuerden que María Corina Machado no está sola en esto, María Corina Machado cuenta con el respaldo de un gran número de venezolanos y hablo de millones, así como también de expresidentes, presidentes y países que han prometido colaborar en este problema de la situación del país. María Corina Machado ha pedido ayuda y yo quiero que ustedes escuchen las palabras de nuestra futura presidente María Corina Machado. Presten atención y ya volvemos. También contribuyan a que esta transición tenga lugar y por supuesto me refiero al presidente Petro, al presidente Boric, al presidente Lula. Al fin y al cabo son países que están directamente afectados por la migración venezolana y que saben que la migración no se va a detener hasta que los venezolanos no sientan que tienen un futuro en su país. Y eso no es un tema de plata, de darle dinero a Maduro. No, es un tema de tener verdadera esperanza en que va a venir un cambio político y eso es lo que hoy representamos nosotros. Bien, como lo acaban de escuchar señoras y señores, María Corina Machado en una entrevista que dio al canal de televisión NTN24 pidió que los gobiernos de la región contribuyan a esta transición, a que esta transición se dé, tenga lugar. El presidente de Colombia hizo referencia al presidente de Colombia, Gustavo Petro, al presidente de Chile, Gabriel Boric y al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ya que sabemos que son izquierdistas y que de una u otra manera pudieran colaborar con la causa llamada Venezuela. Una causa que nos atañe a todos, nos afecta a todos. Y dijo lo siguiente, dice al fin y al cabo son países que están directamente afectados por la migración venezolana y que saben que la migración no se va a detener hasta que los venezolanos no sientan que tienen un futuro en su país. Recordemos que María Corina Machado tuvo más de 2.300.000 votos para representar a la oposición en las presidenciales del 2024. Presidenciales que están peligrosas a no realizarse. Ya le he explicado en varios videos las intenciones de Maduro a través de la estrategia del esequivo del referendo para dilatar ese proceso electoral. Sin embargo, el máximo tribunal chavista, la barragana, la segunda barragana del régimen, porque las primeras son las gallinetas de las fuerzas armadas, la segunda, que es la parte legal, anuló o pretendió anularle una especie de psicosis, de paranoia, de qué sé yo. Se inventaron una subrealidad alternamental. Lo sacó de su mentalidad para tratar de pretender que con una decisión de ellos, todo el país no se enterará que María Corina ganó las primarias. Pensó que esto era una maratón o que estábamos en las olimpiadas, donde le hacían la prueba antidoping al atleta y, bueno, quedó eliminado por el antidoping. No, aquí no pasa eso. Porque si analizamos la pregunta que nos hicimos en la primaria es ¿a cuál de todas estas cuerdas políticos hay que seguir? Y junto a María Corina, pues, aparecieron 10 personajes, eran 13. En total, al final, terminaron siendo 10 los que compitieron en la carrera. Y 2.2 millones 250 y tanto decidieron darle el voto de confianza a María Corina Machado. Voto de confianza que le dijo a María Corina, con un 92, casi 93% de aceptación. Usted es la vocera. Usted no ganó ni por 100.000 votos de diferencia, ni por un millón de votos de diferencia. Lo que le sacó ella al segundo lugar es una ventaja increíble. Y Maduro, obviamente, está cagado por eso. Eso lo dijo ya el presidente Tuto Quiroga, quien le mandó un desafío a Maduro. Si no lo ha visto, le recomiendo que vea ese video también. Bien, entonces, la máxima autoridad ridícula del régimen, pretende que los venezolanos, ellos sacan un decreto. Las primarias no son legales. Ah, ya listo. Ya, los venezolanos no saben que de los 10 candidatos, la única que hay que acompañar hasta el final, se llama María Corina Machado. Ya, lo voy a borrar de la mente. Voy a tapar el sol con un dedo, a ver si deja de alumbrar, ¿será? La líder de 20 Venezuela señaló que el régimen de Nicolás Maduro subestimó la fuerza que tiene la sociedad venezolana. Pese a los ataques de los grupos colectivos, la ciudadanía se defendió y repelió, dijo ella. Por su parte, la Unión Europea decidió prorrogar las sanciones en contra a Maduro, que lo tiene crujiendo dientes, pasando a Rechera. Y no solo a él, a Diosdado, a Jorge Rodríguez, a la Monachita, todos están molestos, airados. Y más adelante hablamos de Jorge Rodríguez y sus vainas. Por lo que le ratificaron las sanciones a 54 funcionarios. Y sacaron a una, la que se fue a acompañar al Sambo de Sabaneta, ya extinta y en la sexta paila, de donde tampoco volverá. La de los datos irreversibles, bueno, ahora irreversible será su venida. Le quitaron las sanciones, fue la única que le quitaron las sanciones y eso porque se la llevó el cachúo, de resto. Mientras Estados Unidos le dio al criminal narcotraficante hasta el 30 de noviembre que presente un plan donde van a haber elecciones libres que habilite a candidatos opositores y que libere a presos políticos. De lo contrario, le van a quitar las cuatro licencias otorgadas. Y aparte, la Casa Blanca dice que le tiene una sorpresita. Ojalá y fuera la sorpresita que tanto anhelamos nosotros, que se repita en Venezuela una operación similar a la operación Cabusa Justa. Así se llamó la operación de Panamá. ¿Cómo nos gustaría que Venezuela tuviese un madrugonazo de eso? Pero yo dudo que Joe Biden tenga los pantalones. Ese señor mamotreco no sirve para eso. A ese le quedó grande. Machado considera los próximos 16 días que le quedan al mes como claves para el futuro político del país. Y manifestó que Nicolás Maduro no ha cumplido hasta ahora nada de lo acordado. Y con lo último, con lo que salió Jorge Rodríguez, ni se diga. Porque por ahí salió con una de esas estupideces que solamente a él le encanta crear. Y que de verdad, lo que lo hace a uno es sentir pena ajena como venezolano. Que un tipo de estos, ya viejo, con canas en el pecho, con pelo, decía mi mamá, en el pecho. Salga con una vaina de estas. Es de verdad inaceptable, de verdad que sí. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que dicen las redes sociales sobre este caso. Ronnie Alexander dice, para los que dicen que está equivocada. Para que lo dice lo que ella cumple con hacer el llamado. Y para que esa migración se detenga. Aquí nos queda a todos como venezolanos que queremos bien para nuestro país. Y salir de este desastre. Apoyar a María Corina Machado. Josué Pérez dice más bien, el año que viene lo que va a aumentar drásticamente. Haciendo referencia a la diáspora. Le voy a explicar una cosa. Y es lo siguiente. Si lo que nosotros hemos analizado, lo del referéndum como estrategia para suspender las elecciones. Aquí la diáspora se puede aumentar. O el pueblo venezolano puede tomar decisiones fuertes, explícitas, implícitas. Que serían muy costosas. Pero que deben ser necesarias. A veces las operaciones quirúrgicas para sacar un tumor son riesgosas. Imagínate las operaciones de corazón abierto. Para meter un marcapaso, para hacer ciertas. Y a veces el paciente se queda ahí, en la mesa. Lo que no nos hemos dado cuenta es que nosotros, Venezuela. Que es el paciente que ha estado mucho tiempo en la mesa de intervención quirúrgica. No ha hecho nada. Y si no hace nada. Y si nuestros números y no estamos equivocados. Y lo que Maduro quiere hacer es crear el estado de excepción para suspender las elecciones dos, cuatro años más. Y mantenerse hasta el 2030. Eso, señoras y señores, para nosotros será catastrófico. Y hoy, que estamos llegando a 8.1 millones de venezolanos fuera del país. Eso se va a convertir en 16 millones en dos o tres años más. Eso, yo creo que el mundo entero no lo aguanta. Y ahí sí tendrá que venir entonces, no el Chapulín Colorado. Sino el titán del norte. Quien va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Bien, déjame tu opinión en la caja de comentarios. ¿Qué piensas sobre este tema? Como siempre, un abrazo rompecostillas. Los invito a visitar mi página web de filósofo777.com Y si quieres ganar dinero, no olvides visitar autodidactasmillonario.com Te quiero mucho. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Bendiciones. Hasta la próxima. Gracias.